Sonideros en Movimiento TV El tiempo es ahora Es ahora Todos los elementos listos Todos los elementos listos Nuestro nombre Nuestro estilo Aquí los éxitos Los hace papá Papá Miguel Martínez El tiempo que lo vivas Llegó Ayer, hoy y siempre Cautivando a miles de personas En todo el mundo El increíble sonido Samurai El más sabroso Nos hemos consolidado Como uno de los mejores Pero sin duda alguna Tenemos los mejores seguidores del mundo Yo quiero escuchar a la banda gritar Yeah, 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 yeah ¡Qué padre con Miguel Martínez! Toda la fuerza letal De Miguel Martínez Yeah, 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 yeah Soy el más sabroso El más sabroso Es el Miguel Martínez Samurai Samurai Controlando tus sentidos auditivos El increíble El más sabroso Sonido Samurai Del peñoncito del barrio Para todo el mundo Todos estos años compartiendo contigo El sentido y el gusto por la música Simplemente un paso adelante de los demás Sonidos Samurai Bienvenidos a tu adicción llamada Sonido Samurai Hoy, hoy La noche es nuestra Samurai ¡Suscríbete al canal! Pachuca Hidalgo Es mío Las Calitas la Bella Es mía Mi bella ciudad de Puebla Siempre con el Miguel Belacruz Belacruz Suena el combate León, Guanajuato San Luis Potosí Guerrero Estado de México La Ciudad de México Nueva York Chicago Los Ángeles Denver, Colorado Texas Han escuchado al Miguel Va la banda sabrosa, está reunida En este magno evento Producciones de Al Nino Sonido Samurai La fuerza de tal Y bueno mis amigos Nos estamos contentos de que hoy la banda Este presente en esta gran ocasión Un saludo muy especial A todos ustedes Que vienen a bailar, a disfrutar de este gran momento Y hoy estamos totalmente Pues en vivo, claro que sí Presentando todo lo que es Todo lo que es nuestro equipo de audio Iluminación y video Totalmente propio Sale yo como mi maestro Ariel Pérez Amistad Caracas Que paz descanse Nosotros no pedimos ni un tornillo prestado Todo lo que ven es de nosotros Y hoy queremos mandar un saludo muy especial A toda la banda que viene a ser testigos de esto Que nosotros representamos Como toda gente profesional Tú nunca tendrás comparación Por eso te apoyamos de corazón Para mi gente De Toluca Este es el momento En el que conocerá su reino Bienvenido a la fortaleza del devastador Diablo de Toluca La grandeza ya tiene nombre Timbal 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 La fortaleza tiene nombre El poderoso Más vivo que nunca Sonido Timbal Sonido Timbal El devastador diablo de Toluca Hoy por hoy El número uno de Toluca Pese a quien le pese Hermanos Flores presentan a el devastador Sonido Timbal Más de 16 años ininterrumpidos Y sigue su camino hacia la grandeza La inmortalidad Hermanos Flores Y sus más de 2.500 toneladas Listas para hacerte bailar Y para llenar de sabor tu vida El momento ha llegado Bienvenido al reino del diablo de Toluca Desde este momento Ya formas parte de la diablo manía El poderoso Diablo de Toluca Diablo de Toluca Timbal Bueno pues hoy Comienes Queremos unidad de ustedes Adelante por supuesto Yo creo que si Ese es un bonito Eh Evento De producciones Lalitos Encuentr0 Perdón Pensar Encuentr0 El partido